Al final de esa gran carrera que es la maratón, hay unos que son ganadores y otros que son perdedores. Muchos terminan muy muy cansados y otros menos, pero como buenos artistas se preparan y siguen preparándose para otra carrera donde podrán desplegar sus dones y sus capacidades. Es por eso que, por ejemplo, cuando hablamos de país, de iglesia, de familia, sabemos que todos permanentemente estamos de alguna manera preparándonos a continuar con esa vida. Y San Pablo eso lo articula de manera bellísima en la primera carta de los Corintios 12, cuando habla de ese símil del cuerpo, pero no solamente referido al cuerpo, sino que también a la iglesia y a la sociedad. Pues bien, ahora más que nunca, es importante que tú y que cada uno de nosotros coloque lo mejor de sus dones y capacidades al camino que viene en común hacia el futuro. Que la Virgen nos ayude en eso, para realmente construir entre todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.